¿Cómo va la farándula? El bochinchito principal, uno de los bochinchitos que me está sonando es ahora con las nominaciones que salieron de los Grammy. Dime, Latin Grammy, tú tienes la info completa. Lo que pasa es que hay muchas personas indignadas porque lo dejaron fuera de la nominación. De hecho, Dari Yankee está nominado, pero está indignado con su género, o sea, porque entiende que no se tomó en cuenta que falta mucha gente como Nati Natacha, Karol G, que se expresaron obviamente molestos. Y esa es la indignación que hay. Porque no fueron nominados. Sí, fue Dari Yankee el que comenzó con la campaña. Y está nominado. Sin reggaetón. Y está nominado. Y Pina, obviamente, por Nati reclamando. Dari Yankee lo sacó, pero lo que pasa es que lo que ellos alegan es que un año que fue tan bueno para el reggaetón, y es verdad, con muchísimos exponentes, con muchísimas propuestas musicales, y es el año con menos nominaciones. Sech está nominado muchísimo. Dos veces. Sin embargo, Alejandro San es el más nominado. Bueno, sonar por allá. Exacto, mamá. Porque por aquí de Alejandro se sabe algo. Es lo que te digo, ¿qué se está oyendo de este lado del hemisferio? Porque lo que se está oyendo es el reggaetón. Si él manda remesas para acá, no enteramos. Porque qué es lo que se nos... Pero si no, no enteramos nada de Alejandro San. O sea, en los Grammys, ¿qué es lo que toman en cuenta para las nominaciones? Porque tú sabes que es diferente aquí. O sea, tú sabes que ellos toman en cuenta que si la moto paga... Parece que es más la calidad de los discos que las sonadas. Exacto, exacto. Porque para las sonadas está Billboard. Ok, sí. Entonces, y ayer Calle 13, que adoro Calle 13, Calle 13 subió un video burlándose de las quejas de los reggaetoneros. Diciendo, en Puerto Rico no hay agua, pero vamos a quejarnos por los Latin Grammys. En qué sé yo, pues... Está pasando esto, pero vamos a quejarnos por los Latin Grammys. Pero... Y él decía que él nunca ha sido nominado a Billboard, Calle 13, ni Rubén Blades, ni Mercedes Sosa. Que creo que ellos se están quejando si no lo nominan al Grammy, porque él nunca ha tenido nominaciones al Billboard y no se queja. Es como diciéndole, Romeo no fue nominado. A Romeo nunca lo nominaban. No, ni lo nominaron. No lo han nominado. Ahora no está nominado. Pero lo nominaron una sola vez, creo que fue el año pasado, ¿no fue? El año pasado, pero... Perdón, es porque era algo personal. Sí, todavía. Sí, no asunto de negocio. No, no, pero todavía. Porque no nominar a la producción Utopía de Romeo en cuanto a calidad, en cuanto a... Eso es una mezquindad. Demasiado. O sea, los que deberíamos estar regados, que no nos regamos, somos nosotros. Por eso, pero... Sí, porque nosotros no le damos mucha mente a eso, a ese premio. El de nosotros es el soberano. Y ya. El pleto es aquí adentro. Cuando es de fuera, ni caso le hacemos. Pero había sucedido eso en algún momento, algún gremio, qué sé yo, los merengueros de los ochenta, alguna vez se pronunciaron. No, imposible, no. En Puerto Rico tienen la piel muy sensible en estos días. Sí. De Rosselló para acá. De Rosselló para acá. Entonces, todo es como vamos a hacer una campaña mundial. Exacto. Entonces, ellos están empoderados, ellos están como que con esa sensación a flor de piel de si nos unimos, rompemos. Incluso, Farruko lo puso en su post. Él puso, si nosotros sacamos a un gobernador, no vamos a cambiar los Grammy, pero la verdad yo creo que ellos tienen un double speech, un doble discurso, porque todos empiezan quejándose por lo del Grammy, pero terminan los posts diciendo que los Grammy no han hecho el reggaetón, que no son lo que establecen el género, ni lo validan. Entonces, que a ellos no les importa. ¿Te importa o no te importa? ¿Te importa o no te importa? Sí, no te importa. Latina Tacha, ¿qué es lo que tú dijiste? ¿Te importa o no te importa? O sea, dime. Ah, sí, no me gusta el Grammy. No. Y hay que destacar, Bolin, que a esa campaña se sumó el mayor. El mayor puso. El mayor puso. No, para, para. El mayor puso. El mayor puso. No, pero fue relajante, yo creo. No, no, hay no había risa. Pero qué reclamo el mayor. No, él dijo que el sinde en Bona y Gram. Ahora, yo no estoy en desacuerdo. Pero también, por ejemplo, salen otros que son como Lunai, que también subió un post diciendo, yo no estoy nominado, ni qué sé cuánto, porque mi carrera es joven, pero yo me sumo. Señores, que no en todo el agua uno se puede montar. Sin embargo, sí, pero hay que ser. Tenemos dominicanos. Pero él es un pupilo de Darío. Mira, está Juan Luis Guerra. Vicente García. Vicente García, Mili, Pavel, Ilegales. O sea, está nuestro hermano Blas. Dame felicidad a Blas. Está bien, está bien. Yo estoy esperando el post del nene, porque como el nene ahora es mitad boricua, mitad dominicana. Sí, y el del alfa. ¿Verdad el nene no está nominado? No, tampoco. Ni el alfa. Lo que pasa es que el nene ha hecho puro featuring este año. Él tiene una canción que la acaba lanzando. Sí, pero el de Mili de featuring todo entero. Mira. Enterito el álbum. O sea, Blas, que acabo de entrar para felicitarlo. Él taguió a tanta gente que se tapó la cara. Y Gabriel no está nominado, pa' lo gran. Déjame subir el screenshot de toda la gente que Vladi. Ja, ja, ja. Él tapó su cara, Vladi. No se etiqueta tanta persona en los post Vladi. No se etiqueta tanta gente. A mí me preocupó lo de ayer. ¿Qué pasó? No vi fotos detrás de baño. ¿De qué? No vi copas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que últimamente, como, no sé, esta coincidencia. ¿Es una coincidencia? Que después del asunto del allanamiento, como que... Los fronteos han bajado. La niña está bajado. Como que han bajado. Los botes están parqueados. ¿Qué lo que será? ¿Qué lo que ha pasado? O incautado. Hay un defici de movimiento marítimo. No estoy viendo fotos de champaña, no estoy viendo fronteo, no estoy viendo pelita. Y aquí, y aquí. Y ayer era como un día pa' eso. No hay moe. Nada. La moe que nunca había patrocinado nada. Ya tiene pal de anuncios. Ay, Dios mío. Yo no estoy viendo nada. Ni día dedicado, porque antes cada día tenía una dedicación. Se acabaron las bendiciones también. Viernes de candela. Hueva de lo que acuareca. Domingo millonario. Pero también dicen que Dios se ha ausentado de la isla, porque ya no hay tantas bendecidas. No hay bendiciones. No hay hijas favoritas de Dios ya. No, no. Dios se ha olvidado de ser todo mío. Ya las niñas. Ya el tiempo de Dios cayó en imperfección. Pues ya el tiempo de Dios no está perfecto. Ya se dieron cuenta que no son las preferidas de Dios. Dame tipo. No sé. No sé. Ya para el día 15 de octubre formalmente inicia el nuevo proyecto de Don Jochi Santos, que le hemos dado tanto seguimiento. Sí, se le ha dado seguimiento a ella. No, yo soy Tinko. Yo soy Tinko. Yo soy Tinko. Papá Jochi. No, pero estamos esperando a ver qué es lo nuevo que trae. Obviamente con un elenco No vamos a decir nuevo, sino renovado Reducido Reducido Donde está Albert Mena solamente está Eduardo Y eso es por ahora ¿Y quién va a ser la voz? No, que eso no va a voz ¿Y quién va a ser el productor? No, la gente de De Garaje De Charly Lo que sí también están integrados Son las dos personas que ganaron En el reality Porque eso es un compromiso Seis meses Entonces ellos nada más llegaron a hacer Un programa de divertido Ellos son los que van a hacer el anuncio de Moe Exacto Ellos se le van a tocar las menciones Vamos a ver qué es lo nuevo que trae Cardi B, anoche hice una dominicanada Me encanta Cardi B, la adoro En este momento En este momento Hay una escasez de pata de pollo Porque eso se va a poner trending ahora mismo Cardi B agarró un video Le dio a esa patica Como que no había un mañana Y le dio a una pata de pollo guisada Falange por falange Falange por falange Le dio indipata Y le dio indipata 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 Para que No, ya se escupió Sí, porque los huesitos se escupen Yo vi una vez que Cardi B comiéndose unas patas de cangrejo Que eso metía miedo Increíble Eso metía miedo Cardi B Con apetito a la niña La adoro No quiero meter la pata No quiero disparatear Ten cuidado Ten cuidado Ustedes llegaron a hablar de lo de Se llegó a hablar de lo de La ausencia de Antoni Santos En el evento Sí, lo comentamos Sí, tú tienes algo que decir Sí, exacto ¿Sabes algo que no sepamos? Salió de qué otra versión ¿Cuál? ¿Cuál versión ustedes dieron? La que dio Romeo De que él le había pedido muchos favores a Antoni Santos Y que en este no había podido Y que él lo había entendido Y que él había tenido protagonismo solo en otro concierto Lo que yo tenía entendido es que era un asunto como de papeles, ¿no? Como de que no había Sí, entre que el hombre puso ¿Da tu versión, cobarde? Puso algunas condiciones Oh Y entre las condiciones parece que los manejadores de Romeo le dijeron Sí, pero es la figura de Romeo Ah, por no, por no Ok Bien Y que obviamente él no está Él no pertenece a la producción Utopía El tema que él grabó con Romeo El previo Es para la producción de él Exacto Como que era no cabía en esta Entonces ahí entre Sí, ok, vengo, he invitado Sí, pero tal cosa y tal cosa No, papi, no No, por no, por no Por no El hombre es aquel Exacto Exacto Le iba ahí como invitado Como fue Osura Como fue todo el mundo Que hubiera sido un escándalo Si él va Hubiera sido un escándalo Sí, pero si es así, ¿no? Y estuvo bien por parte de Romeo Entonces el manejo Claro, con actitud De decirle que yo le he pedido muchos favores Porque un día él no pueda Pues está bien O sea, muy bien por parte de él Que tal vez el que no pudo fue Romeo Con todas las cosas que él pidió Exacto Por eso, pero Estuvo bien como lo manejo Romeo Y Romeo tenía ahí Tanta gente arriba Como en el público Primera petición Salgo primero que Romeo No, no Yo soy el que digo ¡Bienvenido! Claro En el concierto yo tengo que sentarte ¿Puedo gritar? Quiero Rabo Sale una encuesta Sale una encuesta Por favor Y tú Conmigo, por favor De él solo Sí, conmigo solo Sale una encuesta Creo que se llama la encuestadora Sigma Sigma D dice Que el señor Gonzalo Ya está En número Por encima de Leonel Fernández Usted no se puede confiar Tanto en el que yo soy Y que Que esto Y que mi tradición Y que yo Señores, los tiempos van cambiando Los tiempos van cambiando Y las preferencias Se van mudando Usted no se puede dormir demasiado Que esto es un gallito nuevo Este es un pollito Te puedes sorprender Las preferencias se mudan Sí ¿Dónde está viviendo la tuya? En el mismo sitio ¡Gracias! No, no, no.